Muy buenas chicos y chicas, soy Noisy y hoy os traigo una partidita de Overwatch en la que vamos a jugar a Mei Pero vamos a jugarla en la trifulca semanal, ¿vale? ¿En qué consiste esta trifulca semanal? Pues que los CDs tienen muchísimo menos CD, muchísimo tiempo de CD, ¿veis? Son dos segundos cada muro, o sea, la tienes en nada, el muro, o sea, es increíble Y tienes el doble de vida, ¿vale? Haces el mismo daño, pero tienes el doble de vida Así que nada, vamos a ver qué tal, la verdad es que es muy divertido, ya la he probado a Mei Y es muy, muy, muy divertida, que asoma por ahí Un Reaper Vale, 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 vale ¡Uh! Tres Mei, chaval, o sea, es que no van a pasar No van a pasar Bueno, aquí lo van a poner aquí alguna Mei, así que vamos a trolear por aquí Ahí va ¡Ojo! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Vale, vale, vale! ¡Ah! ¡Cabronazo! Ahí está Puto, puto Lucio, ¿eh? Digo, ¿por qué me tiraba para atrás si era el Lucio? Eh, defender es muchísimo más fácil, gente O sea, es muy, 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 muy fácil Amigos, ya te has quedado aquí encerrado ¡Ahí va! Como me han... ¡Ah! Por el ulti del... del mierder este, tú Que me ha... me ha matado un tiro, vamos Vamos, 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 vamos La verdad es que es súper troll Mei es súper troll Pero ya lo digo, es muy difícil que... que... que ganen porque defender es muy, muy, muy fácil Tres Maze ¡Yuhuu! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pero la mente con ulti! ¡Esto sí que es que va a ser fríos! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ah, ja! ¡Es que esto es súper troll, tío! El... el reaper también está muy guapo, ¿eh? ¡Uy, uy, uy! ¡Que estaba a 30 de vida, loco! Ah, bien cerrados Tú, les he dejado bien cerrados A Mei y al otro En este modo de juego Es que me parto la polla, pero Como nada La virgen Qué risas tú Ay Se había dejado ahí, no sé qué habrá pasado Si habrá muerto la Mei o el Reaper No sé Vamos por aquí Sí, hombre Pírate Oh, que estaba Ah, estaba así Sin darme cuenta Me emociono mucho De que tengo mucha vida Y voy al límite Voy al límite Qué mal, vamos Es eso, Mei es dar por culo Y tener tres Mei Ya es Sola risa Vamos Tócate ahí Vamos Oh Vamos, vamos, vamos Hay una que creo que no ha salido del stun todavía Es que es brutal, tío Deber el escudo cada nada Y luego que te curas A ver, quédate ahí Pesado Ahí va, que me han troleado mis compis Tú, qué risas tú Oh Estaba casteando el escudo Te lo juro Y me ha reventado este cabralazo Estaba casteándole Pero vamos Mil por cien Venga, vamos, vamos, vamos Si Se van empujando mejor Que así se alarga la partida Llevamos cinco minutillos Nada más Pero es muy difícil Muy difícil Dios mío Ese tío es de pesado, eh Vale Ahora le digo A ver si me va Y la pena Por decirlo de alguna forma Vamos, vamos, vamos Esto es una puta locura Pero vamos Mata esto, ¿sabes? Que tendrás siete mil de vida Corre, 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 corre Uh Ya hay spameando El, el, el cubito Loco Esto es para vosotros Vamos, vamos, vamos Que hay que coger a veinte mil Ya hay Uh Estos son las risas Pero vamos Madre mía Justo se ha quedado congelado Vamos Creo que ya ganamos, eh Luego ahora a ver si Vemos otra partidita Si nos salen defensa guay Si nos salen ataque Ya veréis como es Muy difícil Muy difícil Ganar No sé dónde está Es que esto es una Esto es una troleada, tú Es que no me digáis Es que no pasan Vale, vale, vale Si se mueve la cámara Es que tengo la gata ahí Vamos, vamos, vamos Madrecita, tú Ya, ya está Estaba la tracer Ha estado la tracer Tres horas Pegándome Pero tres horas, eh Me ha tirado la ulti Me ha tirado Todo Mira la gata Es que no sé Ahora Detrás de la webcam Quiere Quiere ponerse nada más A echarse a la sista La jodía Pero cuánto tiempo Llevamos aquí Es que me Ahí es Me trolea un poco a mi compi Lo curamos Y a este volvemos Es que es esto, ¿sabes? Lo volvemos a curar Y ya está, ¿sabes? Esto que no No lo pare Madrecita, tú Madrecita Es que es Tan divertido Pero si estoy solo Es que esto es una troleada Pero muy grande, eh El puto Mira, mira Vamos, vamos, vamos Es que esto es la risa, tío Os lo juro De verdad Probad a Mail Por favor Mira, mira, mira la rueda Que mala baba Ah Tú Me ha dejado aquí Sí que me ha dejado tocado, eh Ya está Hemos ganado Hemos ganado Es que es Es súper divertido, gente Súper divertido Súper divertido A ver Vale A ver qué ha hecho Estaba atacando este, ¿no? No es una mía De tener un Genji Pero bueno Bueno Está bien Madre mía 30k de daño bloqueado Loco Madre de Dios Me Me apunto un tanto Vaya, vaya Pues Vamos a A por la siguiente partidita A ver qué Qué tal es Y A ver si es en defensa De un ataque No sé Y Y a ver A ver qué tal Vale, gente Hay que mal En ataque Ha empezado la partida Pero bueno No pasa nada Para que lo veáis Muy difícil Atacar Vale Aquí hay uno Defender Es muy, muy, muy fácil Qué sabéis Ahí, ahí, ahí Zoneando Pum Cuidado ahí A ver si podemos Pillar el El objetivo Que nosotros Tenemos Bastante Supervivencia Esquiva esto Cabronazo Ahí, ahí Que atacamos De verdad Muy difícil Vamos a Ponernos aquí Para curarnos El Genji Pues Somos su puto Counter natural O sea Vamos a Bloquear Esa Esa Entrada Pero a lo mejor Nos tiramos aquí Tres horas ¿Sabes? Y más Teniendo una Mei Nos ha pillado Todos Pero vamos Vamos, vamos Que lo hemos pillado No me lo creo No No me lo creo Justo se me acaba El escudo Tú Y me Y me explota La bomba ¿Sabes? Nice Tenemos ulti ¿Eh? Vas a tocar a mi Mercy Hijo de perra Y ya Tu caete ahí A ver si podemos empujar El carry coche Que así es como se gana Empujándolo Aquí ¿Sabes? En plan Vamos a estarnos callados ¿Sabes? Que no se den cuenta De que estamos aquí Empujándolo Uy Vale, vale, vale ¿Llego ahí? No, no he llegado ahí A ver si he llegado Para tapar esa Ja, ja Venga Venga, campeones Venga, pirate Una Mercy aquí Buah Viene genial Pero es que Mercy Quizás Lucio Va mejor, eh Bueno, y Zaria No sé dónde está, eh ¡Eh! Te la he jugado, eh Vale, vale Madre mía ¡Tú! ¡Ah! ¡Joder! Tengo el ulti aquí De... De... Vamos De adorno Porque... ¡Vamos! No sé dónde está Vamos a cerrarnos aquí Tú Hola amigo ¿Quieres guerra? No, ¿verdad? ¿Hay un bastión? ¿En serio? ¿Me lo estás contando? Loco Que había... Había petado el... O sea, había... Había puesto la... La ulti de Zaria La... La rueda del... De Juntra Loco Madre mía ¡Vamos! ¡Oh! Han pillado ¡Joder! ¡Ah! ¡Me parto, tío! ¡Que va el suyo aquí! ¡Vaya tela, tú! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ulti por ahí! ¡Zoneamos por ese lado! ¡Vamos! 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 ¡Me cago! ¡La puta! ¡Hemos ganado! ¡Que no me lo creo! ¡Es divertido! Divertidísimo, gente O sea, divertidísimo O sea, May es divertidísimo O sea, es que das un porculo Que es brutal Esta se la... Se la... Se la ha marcado Pero... Bastante hardcore, ¿eh? Pero es que también Zaria es muy... Se va a mover la cámara Porque está la gata pesadísima Que puede ser ahí detrás Está pesadísima Vamos a... A botar aquí a nuestra amiga Y ala Que pesada Pues nada, chicos Este es May En trifulca semanal Divertidísima Debe aprobarla Si podéis Es divertidísima Y... Vamos, yo... Es que te lo pasas genial O sea, tienes el... El... ¡Joder! ¡La puta gata! Tienes el ulti Cada nada El... El... Lo arranco El cubito Cada dos segundos No, cada tres segundos El... El muro Cada dos Bueno, es increíble Es increíble Ahí, bueno Son unas risas Que... Muy risas Así que nada más, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Ya sabéis darle like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente ¡Chao, chicos!